¡Gracias! ¡Miren! Esa quebradita Esta quebradita de acá Es la quebradita de la villa Estamos cerca, cerca de la frontera y para allá En el fondo arriba Ese es gigante La comida es gigante para allá ¡Vamos ya gente! Descubriendo la frontera y abajo como en Ecuador Sierra Norte del Perú ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? ¡Hola gente gente! Ahorita te voy a contar cómo fue un día, una tarde En la quebrada de la villa Que está cerca ya a la frontera de Perú-Ecuador Entre las comunidades de Huara Y la comunidad de Zamanga Y también cerca a la comunidad de Lumolinos Una quebradita, que es muy bonita Donde se puede pasar el día Y bueno, cogí la carretera, como les he contado Desde Ayabaca Y hay que ir desde Ayabaca Pasar Linderos a la Goto Luego pasar Llanos a la Goto A la Goto Centro Y pasar Cerro Junya Y luego de Cerro Junya Van a tomar estos parajes Como están viendo ahorita Y van a pasar Naranjo de Guara Y van a llegar a Guara de Indios Y van a llegar hasta la quebrada La villa Así que es un viaje desde Ayabaca Desde unas dos, tres horas máximo Y que es un trip muy bonito Para descubrir un poco este paraje Donde podemos pescar Donde podemos pasarla bien en familia Y aguantar amigos Así que gente, miren Ahorita estoy pasando Naranjo de Guara Como está ahí, miren Institucional Activa 20, 20, 30, 34 Creo que es De Naranjo de Guara Es una zona muy bonita En carretera Y la carretera es así Como están viendo Miren, es una trocha Y es tranquilo Pueden ir sin problemas Hasta el puente La Villa Miren, estamos pasando los sitios Los parajes de Naranjo de Guara Bueno, Naranjo de Guara Pertenece a la comunidad de Guara De Indios, Guara de Veras Y hay bastante sol Es un poco seco Pero hay bastante riego Por esta zona Miren estos parajes hermosos Y así estamos llegando Vamos a llegar Vamos a pasar A la famosa Puente La Villa Que esta es la quebrada de la vía La quebrada de la vía Que divide la comunidad de Guara Con la comunidad de Zamanga Miren, miren tremenda Peña, vamos a pasar, miren Peña, muchísimo Esas lágrimas Que conmigo Gente Estamos aquí Miren, la parte donde estoy Cruzando este puente Es la comunidad de Guara Para allá Y donde estoy Para acá atrás La comunidad de Zamanga Y este puente que esta acá Ese puente La Villa Y la quebradita que esta ahí Miren Esa quebradita Esta quebradita de acá Es la quebradita de la villa Estamos cerca, cerca de la frontera Y para allá Fondo arriba Ese es gigante La comunidad es gigante para allá ¡Vamos allá, gente! Descubriendo la frontera Y abajo Como Ecuador Sierra Norte del Perú Que hermosos parajes, miren Miren estas piedras hermosas aquí Cerca Junto a la quebrada de la villa Miren ¡Ah, su macho! ¡Qué hermosas piedras! Aquí como han hecho el canal, miren ¡Qué loco! Gente, tremendas rocas, miren Aquí junto a la quebrada de la villa ¡Qué hermosa quebrada! Miren Aquí la gente, como verán estos tubos La gente de aquí Jala agua para sus ríos Vienen arriba Y cañas Ahí este Creo que ahí son yucas Los que están en yucas La zona de la orilla Hay bastante producción Miren, gente, como los coches Los chanchitos O si quedan en la quebrada ¿Qué comerán ahí alguna? En la quebrada de la villa En la quebrada de la villa Mira, mira como se quedan los coches Sí Primera vez Ay, primera vez que veo los coches así ¡Papi! Voy a dejar mis sandales acá Porque no me dejes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En la quebrada de la villa En la quebrada de la villa En la quebrada de la villa Los he cogido yo Usted es una persona sencilla Usted es una persona conversadora Sencilla sobre todo No es una persona sobrada Que porque está en el campo Se adapta a todo Yo soy del campo Pero... No, ¿de qué campo? Yo me he criado en el campo ¿A dónde? En Montero, pero Ah, pero... Con mi abuelo, Máximo Campo Ah, con él se quería... Él me enseñaba A trabajar Ay, yo tengo una prima ¿De Montero? Sí, se llama Erlinda Ríos ¿Quién? Erlinda, Erlinda Ríos ¿Erlinda Romero creo que es? ¿De Tailing? No, Río Romero Río Romero No Yo conozco a la señora Erlinda Vive ahí por la entrada de Montero Hija de mi tío Froylan Ríos Sí, tiene panadería Creo que tiene panadería No Hija de mi tío Froylan Ríos Y mi tía Rosita Romero Romero, sí ¿Aurolinda o Erlinda se llama? Erlinda Romero se llama Ríos No Ella, yo conozco a Erlinda Pero vive ahí Al lado de una panadería Ah, al lado de la... ¿Verdad? La chepa me dice que es al lado de una panadería Sí, la panadería de Pulache Que dicen que el pan es riquísimo Sí, lo hace mi amigo John Pulache Ah Ella es de Tailing ¿De Montero? Claro, de un caserío de Montero de Tailing ¿Pero ella ha sido de acá de Aragón? Sí Pregúntele Dígale usted Yo he conocido una familia Velasco Aguirre Ya De acá de Ayabaca Y tiene una hermana que se llama Irma Ríos Que fue profesora Casada con unos albercas ¿Quién quiere caña? ¿Quién quiere caña? Unita, regáleme a mí Un hitunito Un palito Que para diabetes es mala, dicen No, es natural No Natural, este... Juan chupa, dice que el jarabe de la caña es... No es malo Ya Ya Juan, sí Chupa, Juan Santoro Ah Y cuando viene se va a cañar las cañas Chupa Chupa Es que es buena en la cara de adelante Enfermarte, mi hermano querido Del alma Que los quiero mucho Puede hacer que te enfades Puede hacer que te enfades No te ven No te ponen